Medidas urgentes le exigieron senadores al gobierno, a las agencias de seguridad del estado y a las autoridades judiciales para frenar e investigar una serie de asesinatos de líderes de defensores de derechos humanos. Para algunos senadores no esclarecer el asesinato de los 40 líderes sociales, en lo que va corrido el año puede ser el comienzo a lo que ocurrió en los años 80 con el genocidio y exterminio en la Unión Patriótica. Por eso hacen un llamado para que se presenten resultados pronto. Rechazo que se asesine a cualquier líder social, pero además a cualquier colombiano. El estado, la fiscalía tiene que ponerse a investigar y dar resultados urgentes, que ha sido siempre la falla del estado en estos crímenes. El estado tiene que garantizar la protección de las comunidades y la protección de quienes le están apostando a la paz. La seguridad es un tema fundamental para preservar los derechos de todos los colombianos, su vida. No se puede permitir que por la vía de asesinatos, como está ocurriendo en el país, se vaya a poner en peligro el proceso de paz y la paz que queremos todos los colombianos. Otros senadores piden que se refuerce la seguridad de los que están amenazados. El gobierno debe tomar medidas urgentes para proteger la vida de los líderes sociales. Nadie en Colombia, ni un líder social, ni un líder indígena, ni una mujer lideresa, ni un candidato de ningún partido, tiene por qué ser víctima de violencia política. Lo que queremos es la efectiva reacción de las autoridades competentes para que nos digan claramente quiénes son los autores. Por favor, por Dios, permítanos que vivamos en paz, que construyamos la paz entre todos los colombianos, que a todos nos es benéfico la paz. Exhortamos al gobierno nacional, a la Unidad Nacional de Protección y a las fuerzas militares y de policía que pongan su atención en estos líderes hasta que descubramos qué es lo que está sucediendo allí, si son retaliaciones internas o si es una mano negra que quiere alterar el curso del proceso de paz.